Tiene una presión, tiene una presión Ella no quiere solos, ni tan críticas de color Ella es práctica, chicas no quieren ganar un sol No le gustan las presiones, ella es práctica Chica para dedicarle el sol Ni tan críticas de color, ella es práctica Chica para dedicarle a un sol No le gustan las presiones, ella es práctica Chica es práctica La persona en su auto, llegó a la rinco y se compra un sol No le gustan las primeras, en su baila se suena En la ropa tienen problemas cuando esa tata la muba suena El sol a estar leccionando, de cada disco de ese fin de fe La rinco y la cartera, en su baila se suena Y en la ropa tiene problemas cuando esa tata la muba suena No le gustan las presiones, no le gustan las presiones No le gustan las presiones, no le gustan las presiones Pasan las presiones, ella es práctica Chica para dedicarle el sol No le gustan las presiones, ella es práctica 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!